Sí, recordemos a todos que este año tuvimos la noticia de que fueron identificados los restos socios de Eduardo Germano, desaparecido el 17 de diciembre del año 1976 en la ciudad de Rosario. Los restos de Eduardo van a ser velados de forma popular o de forma abierta en horario a confirmar el 19 de diciembre, luego de pasar toda la instancia de la cumbre del Mercosur, que obviamente para todos es muy importante. Así que estamos ordenando la actividad para el 19 de diciembre. Así que la comunidad en su conjunto vamos a tratar de encontrarle un esquema a una instancia, si se quiere, muy rara, que conjuga mucha tristeza propia de un velorio, pero a la vez mucha alegría propia de un paso de avance en la justicia. Así que vamos a estar informando a toda la comunidad de Paraná para que nos acompañe el 19 de diciembre. Bueno, décadas de lucha hasta que se logró el cometido tan esperado, tan buscado. Es sumamente muy importante y nunca perdemos la expectativa de que en algún lugar estos señores, que en algún momento se creyeron dueños de la vida y de la muerte de los ciudadanos argentinos, rompan el pacto de silencio y digan dónde están. Porque son muchas madres las que necesitan encontrar a sus hijos, aunque estén muertos. Y también familias enteras. Y el pueblo en su conjunto necesita saber qué pasó con cada uno de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura.